¡Suscríbete al canal! 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 Tu amor se muere un poco cada día Y llegará el momento del adiós Y tú te irás, y tú te irás Y tú te irás, como la vista libre en libertad Y tú te irás, como la vista libre en libertad Y tú te irás, como la vista libre en libertad Gracias por ver el video. 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 Gracias.